Pero que triste saber cuánto me haces comprender Que no me quiere, que lo que fue del ayer Lo grande de mi querer, hoy no lo entiende Yo no lo puedo creer, nunca podré yo entender Porque este olvido Que no me puedes creer, lo grande de mi querer fue confundir ¿En dónde andarás mi amor? No puedo olvidarte, no Fue un sueño el quererte, sí, no te supe hacer feliz Lo costó por quererte, un error conocerte Tú no fuiste para mí Es tan difícil saber, es tan terrible, verdad Este camino Si no me quieres ni ver, yo trataré de entender Ya es mi destino ¿En dónde andarás mi amor? No puedo olvidarte, no Fue un sueño el quererte, sí, no te supe hacer feliz Lo costó por quererte, fue un error conocerte Tú no fuiste para mí Por quererte, no te supe hacer feliz Gracias por ver el video.